¡Ey, canción! Y hasta me paro, se escuche mi canción ¡Ay, qué bonito, paseo del centenario! ¡Ay, qué bonita, también su gran edad! Aquí hasta un pobre se siente mi horario Aquí la vida se pasa sin horario Medio siglo de herencia, tradición y excelencia Son solo algunos de los adjetivos que se pueden utilizar Para resumir a una de las agrupaciones más tenaces Del ámbito de la música regional mexicana La original Banda Limón de Don Salvador Lizabraga Originaria del poblado de Limón de los Peraza La original Banda Limón ha conservado a través de los años El sonido tradicional de las bandas de antaño Sin embargo, es importante recalcar Que también fue la primera agrupación del género En incorporar vocalistas Acontecimiento que marcó un antes y un después En la música sinaloense A la fecha, la original Banda Limón de Salvador Lizabraga Ha sido semillero de grandes artistas Entre los que destacan Julio Preciado José Ángel Desmael Coyote y Trilly Lizabraga Cantantes que hoy en día son dignos representantes del género regional mexicano Con trascendencia internacional y de Sinaloa para el mundo Fue como se catalogaron en memorables conciertos Que se llevaron a cabo por todo México y Estados Unidos En el 2013 se presentaron por primera vez en el Festival Cervantino Y en el Carnaval de Mazatlán En estas actuaciones La banda vivió momentos inolvidables Al lograr contar con la presencia Del maestro Enrique Patrón de Rueda Y la Orquesta Filarmónica de Sinaloa de las Artes Fueron conciertos increíbles Donde el piano y el violonchelo Se complementaron con el sonido de la tuba y el clarinete Comprobando que para la música no hay fronteras Y que todas las funciones son posibles Tratando siempre de innovar La original Van de Limón Se convirtió en la primera agrupación del género En grabar dos temas completamente en inglés Bésame mucho y a mi manera Un hecho insólito que sorprendió al público Y a la crítica especializada Participaron en la película internacional Hecho en México Y en las novelas Sacatillo Soy tu dueña Mañana es para siempre El Señor de los Cielos Entre otras Distinguidos por la revista Billboard Por la excelencia musical Y ganadores dos años consecutivos Del codiciado Latin Grammy La lista de reconocimientos a los que se ha hecho acreedora Es innumerable Sin embargo, cada uno de ellos Es el resultado de más de 50 años De trabajo ininterrumpidos En el 2014 En el 2014 Durante la séptima convención de monitor latino Reciben otra importante distinción En su carrera Sin embargo Una de las ceremonias más emotivas Fue la que se llevó a cabo en el mes de junio En Mazatlán, Sinaloa Con motivo de la develación de la estatua De Don Salvador Lizárraga En reconocimiento a su carrera Y su aportación musical Quedando con ello Inmortalizada su vida Su obra Las páginas resultan insuficientes Para describir una semblanza Para una agrupación tan grande Don Salvador Lizárraga Inició un sueño hace 50 años Hoy gran parte de esa utopía Es una realidad palpable Que gracias al público Ha logrado mantenerse Y fortalecerse Día con día Por todo lo anterior Y por las próximas páginas Que se seguirán escribiendo Con letras de oro La original Bande Limón De Salvador Lizárraga Fuere Es Y seguirá siendo 100% original Porque ser una leyenda De una leyenda A su presencia Los vales A ustedes Salvador Lizárraga Felicidades Felicidades por estos 50 años Que gracias a ti Que te encuentro Muchísimas gracias Por reír Dios sabe Cantar con nosotros ¡Gracias! 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 Buenas tardes He visto de mí He visto llorar Cantando canciones de amores Que matan y juntos ¡Gracias!